Hola Disculpa, he estado un poco abandonada, la tengo abandonadita Pero el día de hoy quiero sacar tiempo para grabarle sobre una propuesta de maquillaje que ven en mi rostro Esta propuesta de maquillaje la había subido hace unos días atrás en mi página de Instagram Que es esta foto que les estoy enseñando Con la paleta Jordana Muchos de ustedes les encantó ese maquillaje, lo cual me lo solicitaron Lo cual las estoy ocupando en el día de hoy La paleta es esta como ven aquí Que tiene hermosos colores Pero mayormente me enamoró los colores Shimmer Que es este y este Que pueden ver aquí a ver si la cámara enfoca Son estos colores hermosos que ven aquí Mayormente la paleta es bien pigmentada, bien, bien, muy buena Algunos colores como el que ustedes hoy necesitan ayudar un poquito de Fixed Flux O como los colores Pop que tienen que usarlo con tus dedos Y entonces pues se ponen un poco más intensos Y entonces te pintan mucho mejor Esta paleta, esta marca como tal saco de 7 a 8 paletas de sombra Solamente he probado esta porque ya como que la otra he visto que tengo paletas de otros colores Este maquillaje fue recreado solamente con esta paleta Tuve ayuda de esta paletita que está aquí solamente para usar el color de transición Pero mayormente todos los colores que ustedes ustedes pueden ver De esta paleta Así que espero que les guste No creanlas mucho Si te gustó recuerda darle dedito arriba Y si no requedas favor le miran unas cuantas para ver como quedaste Pues nada mis amores Les dejo con el video Chao Bueno chicas voy entonces a recrear mis cejas Estoy usando nuevamente la pomada en las tazas En el color de chocolate Y con una pequeña envelope brush voy a hacer lo que es marcar arriba y abajo Voy entonces después rellenar en el centro Y después voy a difuminar esta pomada aplicada Donde la parte de frente tiene que quedar un poco más clara Para que no salgan fuerzas cejas Voy entonces a definir lo que son mis cejitas Voy a utilizar este concealer de MAC en el tubo NC brush Voy entonces a limpiar arriba y abajo Y con la piel blanda voy a difuminar bastante bien Ahora paso a lo que es el eyeshadow primer de Minami Voy a aplicarlo a toquecitos combiteros Voy entonces a difuminarlo con la beauty blender Y para sellar entonces ese eyeshadow primer Estoy utilizando el contouring palette dulce de leche de Wet n Wild Y el color más clarito que voy a utilizar para sellar entonces ese primer que coloqué Ahora pasamos a la estrella de este maquillaje Es la paleta de Jordana, la número 6, la Plum Volivable Y con ese color que les estoy enseñando Vamos a aplicar en el arco de cupido En el arco de cupido, en el arco de las cejas Y para otro color de transición estoy utilizando la semi-sweet chocolate palette de Too Faced Y con ese color lo vamos entonces a colocarlo a toquecito Vamos a colocarlo en forma circular Y después vamos entonces a arrastrarlo del centro hasta adentro Vamos una vez con esa paleta y ese color Vamos entonces a empezar lo que sería nuestro maquillaje Y entonces en nuestra cuenca De afuera hacia adentro De afuera hacia adentro Vamos entonces a en forma circular Pequeños toquecitos Y con mucha paciencia Vamos a colocar lo que es ese color El color Plum Que están viendo aquí Y poco a poco con mucha paciencia Si ven esto en forma rápida Es que el video está en fast forward Porque si no, si lo pongo lento se me aborra mis chicas Vamos entonces a hacer este proceso en cada uno Entonces con esta sombra voy a entonces colocar en mi palpado móvil Con esta brocha sintética Pero este con la brocha no funciona muy bien Aparte de que este clip cuando empecé a grabarlo A colocarlo no grabó Y como esta sombra no quiere intensificar Como cuando lo apliqué con la brocha Pues entonces utilicé mis dedos como pueden ver Como hacemos con las sombras de color pop Que así pues intensifican más Pues así es lo que hice en este caso Y como pueden ver es pintan mucho mejor No se preocupen por el que es reguero Volvemos otra vez con la brocha Y la sombra color Plum Yo sueño que no me sé el color Plum en español Y vamos entonces otra vez a usar el color Transición Y vamos entonces a difuminar Para que entonces se vea todo bien bonito y bien parejo Voy entonces a empezar lo que sería mi Cat Eye Estoy utilizando este Tattoo Liner de Kat Von D En el color Trooper Y con mucho amor, paciencia y sin respirar Vamos entonces a hacernos nuestro famoso ojo de gato O Cat Eye Poco a poco con paciencia Trazamos línea Hacemos el centro Rellenamos Vamos al frente Hacemos la línea finita Y listo Tenemos otro ojo de gato Hacemos el mismo procedimiento en el otro ojo Trazamos línea La conectamos al centro Rellenamos Y poco a poco vamos entonces a crear nuestro Cat Eye Paso ahora entonces a lo que es neutralizar mis imperfecciones Estoy utilizando este Correct Concealer de LA Girl Pro en el color verde Para entonces lo que es tapar mis manchas Voy entonces con la Beauty Blender difuminarlo bastante bien para que no se vea tan verde Después paso entonces a colocar mi Pore Professional Air Primer de Benefit Este lo voy a colocar solamente donde tenga los poros abiertos No solamente No solamente va a ser en esa área No va a ser en todo el rostro Pasamos entonces a neutralizar nuestras ojeras Estoy utilizando el H.V.Y. de Maybelline En el color Neutralizer En el color Neutralizer Y entonces con esta brocha voy a difuminarlo a toquecitos Paso entonces a colocar mi base Este la que amo últimamente Es la de Milani La Concealer Perfect En el tono 05 Y entonces aplico con una Flat Brush a toquecitos Porque no quiero entonces llevarme ya el producto que haya colocado Voy a colocar a toquecitos esa base Y después con la Beauty Blender voy a difuminar todo mi rostro Para que quede parejo Muy importante que humedezcan esta Beauty Blender Para entonces no se lleve tanto producto La Beauty Blender no se lleve tanto producto Al momento de colocar tu base Paso a aplicar mi concealer Este es el de Pearl Longwear Concealer de MAC En el tono NC30 Voy a colocarlo de esta manera Porque no quiero llevarme ese cara Hay que mucho trabajo nos dio a la hora de crearlo Y con una Beauty Blender humedecida también Voy a entonces difuminar este concealer ya aplicado Voy a hacer el mismo, mismo procedimiento en el otro ojo No hay mucha paciencia En el momento de limpiar este cara Ay no te lo vayas a llevar Y también con la Beauty Blender voy a entonces difuminarlo a toquecitos Ahora pasamos a lo que es tirar este concealer ya aplicado Utilizando el polvo transverse de Cali Cosmetics En el color Translucent Y entonces voy a hacer una Beauty Blender Voy a entonces aplicarlo a toquecitos En este caso tiene que ser seca Porque si la ponemos húmeda Va a ser una pasta Que no va a decir nada de linda Paso a utilizar entonces Este es el Fit Me El concealer de Fit Me En el color café Si no me equivoco Y entonces voy a transar lo que son dos líneas En mi nariz Y con esta brocha Voy entonces a difuminarla a toquecitos La puedes difuminar con tus dedos La puedes difuminar con una Beauty Blender humedecida Pero en este caso yo decido utilizar esta brocha Para difuminar estas líneas marcadas de concibles Para contornear mi nariz Paso entonces a utilizar el Polvo Superstay Better Skin de Maybelline En el tono 50 Para entonces sellar y remover todo el polvo translúcido 9x12 y entonces sellar el resto de mi cara Entonces vamos a aplicar máscara Utilizando la Colossal Spider Effect Esta máscara es My Holy Grail Enamorada a primera vista Me encanta Si la tienes Eres dichosa de tenerla Si no la tienes Tienes que salir corriendo A comprarla Porque es tremenda máscara Y claro ¿Por qué no? Porque Maybelline hace tremenda máscara Pasamos a continuar mi brocha Usando la paleta dulce de leche En el color museo O entonces disimular un poquito Estoy utilizando esta Flat Brush La conseguí en Ebay Y me gusta bastante para hacer entonces este proceso Entonces para darle ese glue a nuestra cara Estoy utilizando la paleta de Jacqueline Hill Que sacó en colaboración con Vega Cosmetics Y entonces ese tono El Prosecco Pop Es el que vamos entonces a ponerlo en los puntos altos de nuestro rostro Con esta brocha Y un poquito de Fix Plus O setting spray Voy a darle un poquito más intensidad A ese highlighter En el momento de estrellar de este maquillaje La paleta de Jordana Y con ese color que le estoy señalando Voy entonces a aplicar en mi lagrimal Para darle más iluminación Tuve que utilizar la brocha que tiene en la paleta Porque a mi me encontré una brocha que quiero utilizar Y entonces con el color vino Voy a aplicar entonces bien pegadito A mis pestañas inferiores Y para finalizar estamos utilizando este labial de Jordana El Sweet Cream Matte El número 12 Es el Pomegranate Pie En este color pello como un hot peak Pero no tan subidito Y voy entonces a aplicarlo Darle dos manos Porque es una mano que le va bastante clarito Y nada mis amores Así finaliza este maquillaje Espero que les guste A la chica que la haya solicitado Si te gustó Dale dedito arriba Y si lo requería Me gustaría verlo Y me puedes enviar una foto a mi inbox Nada mis amores Las espero en el próximo video Las quiero mucho Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!